Hoy día tenemos con nosotros con nosotros a Juancho Stossel, Juancho es el CEO de Casandina, muchos lo conocieron aún más en tiempos de pandemia, de hecho tuve la oportunidad de entrevistarlo al poco tiempo que empezó esta crisis tan compleja justamente por acciones ciudadanas que tuvo Juancho con Casandina, también estaba él junto a Rubén Sánchez, momentos muy complejos en los que ni el silencio ni la inacción eran el paso a seguir, hubo una manifestación de muchas marcas, de muchos líderes que dieron un paso adelante cuando todo estaba cerrado, todo estaba cerrado, no había negocio y sin embargo la generosidad era lo más importante en ese momento en el que todos estábamos encerrados y con mucho miedo. Juancho está con nosotros porque durante ese tiempo ya y durante estos años ha sido uno de los mejores ejemplos de presencia de ejecutivos justamente en momentos complejos en internet, un espacio súper complicado, globalmente polarizado, globalmente y nacionalmente más polarizado, donde conversar, donde manifestarse es complicado y donde se espera en momentos complejos justamente que los líderes, los y las líderes estén presentes. Y por eso lo hemos invitado hoy día para conversar justamente del trabajo que él hace, lo pueda compartir y podamos muchos aprender de lo que él hace. Juancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Pablo Hamilton, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Un gusto, Juancho, un gusto. Estábamos comentando hace un momento, Juancho, dentro del ranking que publicamos cada año en noviembre, en la semana de cada ejecutivos. Juancho, de hecho, está en el puesto cuatro entre los directivos. Justamente es un ranking en el que analizamos presencia, pero sobre todo contenidos. Y por eso conocemos más de cerca el trabajo de Juancho. Y por eso directamente una pregunta para él, porque se caracteriza justamente lo que les comento, ¿no? Entender que están en momentos complejos manifestándose. Pero siempre hay una primera vez, ¿no? O sea, siempre hay un momento en el punto de quibre que te iba a decir, debo hablar. ¿Cuál fue, si recuerdas, Juancho, lo tienes identificado, ese momento, circunstancia que te lleva a manifestarte en las redes, no hablar de Casandino y sus acciones que es normal y natural, ¿no? Sino un momento en el que dices, aquí hay riesgos, este es un momento complejo, pero a pesar de los riesgos y haters que hayan en las redes, yo debo dar una posición y debo manifestarme. Y lanzas ese tweet o lanzas esa publicación en LinkedIn, pero creo que el tweet es un poco más representativo de lo complejo. ¿Cuándo fue? Sí, a ver, este, bueno, estábamos, como estábamos comentando, este, nuestro sector, pues, en verdad ha estado muy, muy complicado, pandemia, ¿no? Después, este, 17 meses de Castillo, que han sido terribles, terribles por la inacción del Ejecutivo. Y el 7 de diciembre, ¿no? Este, con el golpe de Castillo, comienzan, pues, estas revueltas terribles en el sur, además, ¿no? El sur, donde el turismo extranjero es principal zona de visita, ¿no? Este, y el año pasado, en el Perú se había recuperado solamente el 45% con respecto a, ¿no? A prepandemia. Entonces, estábamos muy, muy, este, afectados y vienen estas marchas, tratan de tomar aeropuertos, este, los turistas se quedan, este, sin poder regresar a sus países, se quedan algunos atracados entre Cusco y Puno, este, son insultados, etcétera, ¿no? Entonces, se crea este caos, ¿no? Este, y las personas que estamos todo el día con los turistas, este, ¿no? Y que promocionamos el Perú en tantos años con un esfuerzo titánico, vemos esto y la verdad que, este, había que actuar, había que hacer algo, ¿no? Entonces, además, esto fue 7 de diciembre. Sí. Y para nosotros, teníamos que terminar el año, ¿no? Los últimos días de diciembre son importantísimos, son temporada alta, ¿no? Este, y después viene la temporada baja. Entonces, perder eso. Claro. En fin, una serie de cosas. Entonces, dijimos, eh, Cusco, eh, después de lo que había pasado, ¿quién iba a ir a adquirir? Entonces, dijimos, no, abrieron el vuelo y le dijimos, vámonos a Cusco, agarré a tres directivos, a una persona, este, ¿no? Que nos tome algunas fotos y películas y videítos para, este, demostrarle a, a los peruanos y, por supuesto, a, a todo el mundo, si, si podíamos llegar, de que Cusco, este, nuevamente estaba listo para decir, ¿no? Ya habían, habían hecho esta tregua, ¿no? Esta tregua, este, entonces, de frente nos fuimos a Cusco, visitamos Cusco, hablamos con la, con los pobladores, con las personas, este, ¿no? Este, artesanos, cómo estaban, cómo se habían perjudicado los últimos días del palo, etcétera, etcétera, y pudimos, eh, eh, dar a conocer de que, eh, era una muy buena idea ir a Cusco para fin de año, ¿no? Y, bueno, no sé cuánto habremos logrado, no, pero no, no tuvimos un mal fin de año, había, tuvimos un importante, eh, número de, de peruanos y, y extranjeros visitándonos, este, en, en, en Cusco y, y alrededores, ¿no? Hasta el cuatro de enero, porque ahí, este, otra vez, la revuelta. Pero, ese momento fue donde dijimos, bueno, ya, o sea, si no salimos nosotros a contar lo que está pasando, a, eh, a decirles que hay gente que quiere trabajar y no la dejan, ¿no? Amenazada de, casi, de muerte, si que trabajaban, ¿no? Este, eh, no, entonces había que salir a defender al sector, a la industria, a los turistas que estaban, este, ¿no? Este, que estaban terminando de salir del país, había que salir a, a poner la cara, ¿no? Y esa fue la primera vez. Buenísimo, sí, sí que lo recordamos, y ahí, mira, has marcado un tema importante, ¿no? Que también a veces se critica cuando hay una manifestación de las marcas y de los directivos, ¿no? Porque, inclusive en tiempos de paz, ¿no? Pero igual cuando comunicas un tema ciudadano, muchas veces la, la comunidad te exige coherencia, ¿no? O pruebas, si queremos hablar en, en, en popular, creo yo, ¿no? O sea, ya, perfecto lo que dices, pero, ¿dónde está aquello que supuestamente pregonas? ¿Cuál, qué, cómo te estás comprometiendo tú, ¿no? Y lo importante que señala Juancho es una acción, o sea, literalmente se puso de pie y voló, para ponerse de pie en el lugar más complejo y de ahí manifestarse, ¿no? Entonces hay un tema importante que justamente es una, no solamente, a veces sí, ¿eh? Sí pasa a veces que con un tuit también marcas una posición, pero es más completo cuando hay una acción, ¿no? Y esto es lo que, lo que nos comenta Juancho. Y sin embargo, Juancho, cuando tú lo haces, cuando tú compartes contenidos, compartes fotos, justamente casi que reportando la situación desde, no solamente fue Cusco, luego casi hiciste un tour por el país, dando justamente esos puntos que ya estaban, digamos, a veces desbloqueados y ya se podía ir, ¿no? Pero claro, llegar a ese momento en el que, más allá de que puedas ir, estar, pero el tema de comunicar, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo escribes? El texto mismo, que no es de ataque, ¿no? O sea, es defensa promoción, digamos. ¿Cómo llegas a aprender a gestionar esa presencia en, en, en internet? O sea, esa manera de, de escribir, de tener, de pronto, temple, porque sabes que igual hay riesgos, porque igual te podrían trolear directamente, porque a veces va directo a quien sea, ¿no? ¿Cuál es, o sea, si tratamos de retroceder un poquito desde ese punto hacia atrás, ¿qué momentos crees o qué experiencias te sirvieron para tener esa entereza de, ok, ya estoy aquí en Cusco, ahora comparto, asumo lo que venga, pero para eso, pues, este, hay una historia, ¿no? ¿Qué crees ahí en tu, en tu vía digital, digamos, que te puede haber aportado para ello? Bueno, a ver, creo que como en todos los casos, eh, eh, yo ya participaba en redes, pero claramente no de una forma tan activa, ¿no? Desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo atrás, eh, y también me he equivocado, por supuesto, y seguramente me voy a volver equivocado, para eso somos humanos, ¿no? Pero, eh, algunas equivocaciones, este, creo que no muchas, por suerte, este, te enseñan bastante, ¿no? Te enseñan bastante, y, eh, y lo que yo ya estoy convencido es de que, eh, ponerte, ponerte de, de, de pico a pico, este, no sirve de nada, o sea, y, y, y no te digo que no provoca, hay veces, porque cuando ves unas empresas terribles, ¿no? Terribles, cuando tengo a, a, no sé, pues, a la, a la señora de los suros que le han quemado la lancha por salir a, a, a tratar de conseguir un cliente, ¿no? Este, quiere salir, pues, este, de otra manera, ¿no? Entonces, pero, eh, si estás en redes, y, 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 bueno, ya tienes alguna voz del sector, lo que quieres es sumar, lo que quieres es buscar soluciones, ¿no? Este, entonces, eh, antes de cada tuit, eh, yo lo que hago es, lo leo bien, veo, pues, que no vaya a afectar a nadie, y muchas veces, ajusto, corrijo, este, porque, y comparto también, o sea, nosotros somos un equipo, ¿no? Yo no soy solo, yo soy de Casandina, es un equipo, este, ¿no? Y tengo, pues, este, ¿no? Gente que, ¿no? Oye, ¿qué te parece esto? Sobre todo cuando hay cosas, pues, un poquito más, ¿no? Puede ser un poquito más delicadas. Entonces, sí, lo, lo, lo hacemos de esa manera, y eso nos permite, este, creo yo, este, sumar, porque, a ver, eh, a mí no me, no me sobra el tiempo, ¿ah? Créeme que no me sobra el tiempo. Todo lo contrario. Esto es mis horas libres, más o menos, ¿no? Entonces, este, si, si voy a meterme en esto, en los viajes, que, claro, los viajes los combino con trabajo, por supuesto, este, donde estamos presentes, ¿no? Pero, eh, hay que buscar, este, eh, eh, o sea, el, el objetivo es, es, eh, en este caso, es, eh, ¿cómo hacemos para que, eh, nuevamente el Perú sea atractivo para los peruanos, este, y para los extranjeros? Entonces, ese es el objetivo. Y, para ese objetivo, tenemos que sumar, este, y hacer que más gente se sume. Porque si nos ponemos a pelear por redes sociales, este, eh, ¿qué ganamos? De turnos de pelea. Entonces, por ahí creo que ese es el camino que estamos en. Súper bueno. Es muy interesante porque, bueno, a veces dice, ¿no? El, cuando marcas posición en, en las redes, la marcas, y con lo, cerrando con lo que tú, diciendo lo que acabas de cerrar, ¿no? Es con lo que acabas de cerrar, o sea, marco posición enfrentándome, enfrentándome, o marco posición aportando. Que igual puede ser un lenguaje firme, sí, pero no buscas, pues, directamente confrontar, ¿no? Más allá, en todo caso, de poner argumentos frente a una mentira que haya directamente, pero más allá de eso, no. Es, es súper, súper importante. Y otro tema que has remarcado, y que también siempre le decimos a los directivos, ¿no? Directivos y directivas, este, y ponemos, cuando ponemos los ejemplos, ¿no? Ustedes creen que estos directores tienen tiempo, o sea, quiero decir, que les sobra tiempo, y en, en esas horas libres, hora y media, dos horas y tal, ellos escriben, o sea, van justos. Se dan el espacio, pero hay un tema, ¿no? Que, 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 que es también, es, es tu caso. O sea, lo que tú publicas, que, que te das ahí el espacio, el minuto libre y tal, aporta directamente en tu, en tu trabajo, ¿no? En el sector, o sea, forma parte ya de la promoción del negocio mismo, ¿no? Entonces, este, entra, digamos, en este modelo de comunicación que tienes con stakeholders, y que puede ser no digital, esta parte sí que lo es, pero que te permite que, que todo, todo, en este caso, la industria siga avanzando, o que busques que siga avanzando, ¿no? Eso es importante. Pero tú, además, interactúas, ahora, pero antes, con, con líderes de opinión, ¿no? Este, diferentes, con autoridades en internet, ¿no? O sea, los cafeperos, el poncho lo hacen en internet, conversa, responde, de pronto no le preguntan a él, pero si ve que puede aportar, porque es un tema ligado al turismo, entra y responde. No siempre se da esto. Y, y ojo, que lo que digo de Juancho es prepandemia, inclusive, ¿verdad? O sea, prepandemia. Juancho tiene esa interacción. ¿Cómo es que te nace aquello? Porque en ese, es, es, yo lo veo fuera como algo muy natural en ti, ¿no? Quizá hay una ventaja, yo tengo algunas ventajas. Este, una es que, por mi trabajo, este, porque me gusta, este, yo viajo a los 24 departamentos. Este, y tengo amigos en los 24 departamentos, ¿no? Este, y en muchísimos de los departamentos, no solamente tengo amigos, sino tengo gente, este, que trabaja, pues, con, ¿no? En la empresa, este, y siempre ha habido una, eh, nuestra empresa es absolutamente horizontal, entonces hay una súper comunicación. Este, y es clave entender lo que pasa en estos 24 regiones, que todas son distintas. Entonces, cuando, cuando tienes ese conocimiento, este, es más fácil decir las cosas, ¿no? Es más fácil hablar las cosas, este, y, y en redes, cuando hablan de turismo, yo lo leo, porque no todo el día estoy mirando. Claro. Y veo que hay cosas que no son exactas, o, eh, eh, trato de, ¿no? De poner mi punto de vista, o de aclararlas, ¿no? Eh, ahora en la crisis, sí he sido mucho más, eh, eh, duro quizás, porque, eh, hay una narrativa, sobre todo en el sur andino, de, hay cuatro o cinco mentiras permanentes en las redes sociales, hay una cantidad de Facebooks, que son horribles lo que tú escuchas ahí, internos, ¿no? Este, y en las radios, muchas seguramente ilegales, lo que escuchamos, eh, mentiras permanentes, pero pareciera que hubiese alguien arriba que les dice, hay cuatro cosas que tienes que decir, cuatro, ¿no? Este, el turismo solamente se beneficia las transnacionales, ¿no? Uno, ¿no? Eh, todas las empresas bonitas de turismo son chilenas, dos, ¿no? Ya no voy a seguir, pero esa es la narrativa, ¿ok? Entonces, sí, este, sí, yo creo que en estos momentos sí hemos salido, pero ya con cifras, ¿no? O sea, diciendo, oye, este, el 96% de la infraestructura turística del Perú, 96%, son pequeñas empresas, ¿de quiénes? De los puneños, de los arequipeños, ¿no? De los huacainos. Entonces, dejen de decir mentiras, dejen de, o sea, este, ¿no? Y siempre puedo decir, he puesto nuestro ejemplo, oye, Casandina, nosotros no somos dueños de los hoteles, ¿quiénes son mis socios? Los puneños, los huacainos, ¿no? Los puqueños, los iqueños, esos son mis socios. Entonces, creo que transnacionales, que se benefician, es mentira. Entonces, sí creo que ahora nos toca, a los que conocemos por lo menos, tenemos la información y sabemos la verdad, tenemos que decir la verdad, este, y desmentir las cosas falsas que están diciendo, porque, claro, si a ti en el oído te dicen todo el día, este, el turismo solamente es energía, este, ¿no? De cuatro gringos, este, ¿no? Este, y estas empresas son chilenas, y se están robando el agua del Titicaca, y cosas así, pero simples, ¿no? Pero esta población que desgraciadamente tiene, por culpa, por supuesto, del Estado, de la zona, todos somos culpables acá, tiene una educación muy pobre, ¿no? Y constantemente tiene una, ¿no? Este, y le están cantando a la oreja cosas que son absolutamente falsas. Entonces, claro, por eso es lo que ha sucedido. Vemos, pues, que nadie defiende el turismo, este, hay agresión contra el turismo. Somos el único país del mundo, del mundo, que yo conozco, por lo menos, y algo conozco, donde al turismo lo combaten como a la minería, en el sur andino, como si el turismo fuera nocivo, no digo que la minería lo sea, la minería informal claramente lo es, la ilegal, terrible, ¿no? Pero el turismo, y a nosotros nos tratan como si fuéramos una industria, que destruye, ¿no?, los recursos, la naturaleza, afecta a la población. Eso es increíble. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo no vamos a decir las cosas como son? Si lo que están diciendo son mentiras. Total, totalmente. Aquí hay dos puntos importantes que, de todo lo que has comentado, que quiero remarcar, ¿no? Lo primero, justamente, al inicio de la pregunta, ¿no? Hablábamos de cómo tú interactúas, ¿no? Frente a diferentes públicos, y interactúas. Y, claro, Juancho dice, ¿no? Conozco el Perú. Si hay una consulta ligada a turismo, tema del que estoy al tanto, y voy revisando qué se dice en las redes, y tengo que aportar, aporto. Entonces, es un tema importante, porque de esta conversación, lo que buscamos también es que hayan enseñanzas que nos sirvan al margen del sector turismo, que es muy importante, pero en el sector que ustedes estén, ¿no? Y aquí le estoy hablando a ejecutivos, ejecutivas, directivos, y en general. Una manera importante de estar en las redes es aportar el valor que tenemos. Y si esto sirve a una persona, o una institución que hace alguna consulta, que tiene alguna pregunta, o que lanza una información que no es certera, que no, de pronto, hay algo que corregir y podemos aportar, lo hacemos. Compartir valor siempre será importante. Entonces, en la interacción, donde yo quiero opinar, puedo aportar. Que si quiero criticar, porque hay algo que no está mal, en el café siempre decimos, bueno, puedes criticar, pero pon el aporte. Porque si criticas y te vas, facilísimo, cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, un tema importante, si quiero interactuar, debo tener un valor. Y ahí se genera la relación. Pero luego viene un tema, y ahí viene una escala más, que nos comenta Juancho. Y es algo que a veces, y por eso es muy importante, como parte del propósito de estos lives, es muchas empresas que se encuentran en el contexto que señala Juancho, ¿no? Donde todas son malas, todas son grandes, todas aprovechan. Y seguramente hay muchas en las que hay cosas que son retrobables. Siempre hay, también. Pero si tú, en tu sector, en tu empresa, en tu propia marca, ¿no? Tienes cosas que realmente dices, no, acá las cosas son correctas. Y te están diciendo lo contrario en las redes, tienes que decirlo, ¿no? Tienes que saber decirlo, saber sustentarlo, no confrontar, pero sí responder. En el caso contrario, nos callamos, y ya lo eres. El rumor, que siempre decimos, ¿no? Rumor que no se ejercen a tiempo, es verdad. Pasan dos meses, y te pasa algo que realmente es cierto, o medianamente es cierto, y te traen esa omisión que tuviste, te la traen. Y entonces, es más complicado, ¿no? Entonces, en el caso, y sí, como dice Juancho, me he equivocado a veces, sí, sí que hay riesgos. Pero el peor riesgo, siempre va a ser callar. Entonces, sí es bueno, y siempre también recomendamos esto, hacer un mapeo de directivos, de directivas, que sepamos que en medio de lo complejo dan el paso, y aprender de ellos, ¿no? Aprender cómo es que publican. Y, otra pregunta importante, Pancho, pero además, si te equivocas, la gente se tiene que equivocar, obviamente. Y si te equivocas, y tú sabes que te has equivocado, yo creo que es una oportunidad para pedir disculpas, y sale después y pide disculpas, ¿cuál es el problema? ¿Me equivoqué? Ya pide disculpas, pero si te equivocas, y no pides disculpas, ahí sí pues que te bachate, ¿no? Totalmente. Hay dos condiciones, esto ya va más de valores, lo que comenta Juancho, y que también son importantes, ¿no? Y el primero directamente, ¿no? Si cometemos un error, ahí hay un tema de honestidad y demostrar, o sea, perdón, reconocerlo, pero no es que voy a investigar, y tal, pasas 24 horas, y pones el comunicado, y la clásica, ¿no? Si en algo, yo estoy envidido, o sea, tarde y mal, se complica la reputación, ¿no? Entonces, ahora justo, Juancho, y me haces recordar uno de los grandes ejemplos que tenemos en el contexto peruano de líderes, este caso de Liderman con Javier Calvo, ¿recuerdas este robo que hubo en este aeropuerto de Pucalpa y tal? Liderman no demoró, o sea, salió el tema en la tele, de frente, ¿no? De YouTube a la tele, ¿no? El comunicado de Liderman estaba a la media hora, nada que vamos a investigar, no, nosotros, y luego entra Javier en Twitter, yo como líder directamente lo asumo, ¿no? O sea, y en 24 horas no es que, oh, todo resuelto, pero es un problema que se convierte en oportunidad porque reconoces el error, entonces hay un tema de honestidad, y lo otro, y ustedes ven a Juancho, si ustedes lo escuchan a Juancho ahora y lo leen, hay un tema importante, que es un tema de autenticidad, difícilmente vas a ser muy sociable y muy cercano en un tweet y en la vida real o en la conversación y tal, vas a ser más distante, más serio, y si eso se da, se genera un ruido, porque cuando un directivo tiene un buen performance en internet y tiene una presencia offline en algún evento y no se encuentra ese match, ahí se genera un ruido, o sea, es extraño que alguien sea muy cercano y muy auténtico por lo que lo lees en las redes y sea muy distante, parco, antisocial, no empático en el offline. Entonces, ahí también hay un tema, no digo necesariamente personalidades, pero en caso de un directivo o de una directiva, naturalmente, tienen que ser abiertos a la comunidad, naturalmente, si no, eres el CEO, o sea, estás por default obligado a tener una interrelación. Entonces, es un poco lo que quiero destacar de temas que nos dice Juancho, que no solamente es en el caso de Juancho, que seguramente es y debe ser en el caso de muchos directivos. Juancho, entonces, tú cuando tú compartes estas publicaciones, ¿tienes ahí alguna proyección, mapeo, tal vez, de perfiles adversos? O sea, quiero decir, publicas y dices, yo sé que probablemente esta persona me va a responder, ¿no? Haces ahí de pronto algún análisis, no que te paralice, pero que si digas, preveo que me van a responder por acá, con lo cual estoy atento por si me atacan. ¿Haces un poquito ese ejercicio de tener ahí cierto mapeo de perfiles adversos, digamos? Solamente lo he hecho un par de veces con un gobernador regional. Con el cual me he hecho amigo. O sea, ¿no? Hemos chocado porque pensamos distinto en algunas cosas. Sin embargo, pensamos la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, pero tuvimos ahí nuestro choque. Entonces, sí, pero yo no, o sea, creo que nadie tiene por qué callarse o no decir las cosas si es que lo que tú dices primero tienen sustento y después no estás no estás afectando a nadie ni insultando ni hiriendo a nadie. Simplemente si las cosas son así, son así y las bonito para tratar de sumar. Si es que vas a sumar porque no vas a sumar tampoco las días, ¿no? Porque no se trata de decir las cosas malas de alguien. Simplemente yo siempre me meto casi siempre en mi sector, o sea, turismo, tratar de sacar adelante el turismo. pero sí, pero generalmente no, o sea, no, 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 porque yo creo que siempre, casi siempre hablo en positivo, ¿no? Y sí, también tengo pues mis detractores, ¿no? Sí, de ahí ya hay bastantes pues que me ponen cositas, ¿no? pero ¿qué vamos a hacer? Así funciona esto, ¿no? Recuerdo algunos artículos que publicabas en Perú 21 en este contexto del de todo este problema que hubo con con Lab en su momento, ¿no? Este el terminal, ¿no? qué sé y y al margen no para tomar posición pero pero lo que voy es que lo que tú escribías en Perú 21 estaba súper bien explicado, ¿no? O sea, un lenguaje estructurado y sencillo y eso no era un tuit, o sea, era un texto desarrollado, ¿no? Entonces tú crees que también de tu experiencia, ¿no? El tener esta facilidad de argumentación de escribir un tema que estamos hablando de un tema del sector turismo en este caso aeroportuario, ¿no? Y tú explicarlo en sencillo porque de verdad estaba en términos muy muy fáciles de entender y de manejar por cualquiera de pronto es un paso que te ayuda no sé esa parte de la redacción cómo la has ido aprendiendo porque a ver todos los directivos obviamente escriben bien pero escribir sencillo lo complejo eso ya es diferente ¿te ayuda esto para cuando luego tienes que pasar un tuit que son tres líneas y no es pues un artículo de cuatro o cinco párrafos ¿habrá una relación ahí? Te hago una consulta ¿no? porque yo podría decir que sí pero ¿qué comentas tú? o sea sí pero ojo en Casandina somos un equipo ¿no? yo no hago todo o sea revisamos para los artículos tengo dos tres personas yo escribo cada quince días lo comentamos realmente yo pongo los temas oye tengo dos hay tres dos tres cositas y muchos últimamente pues hay muchos temas que son súper sensibles y delicados y todo y hay veces cuando es tan delicado y difícil de explicar no lo ponemos porque si no vamos a sumar ¿para qué lo ponemos? entonces sí eso es un poco el tema ¿no? por ejemplo el último que hemos escrito es la primera es que pongo una pequeña aclaración ¿no? porque estoy estoy tratando de decirle al ejecutivo el tema es reactiva el tema es reactiva que se han hay plazos se han extendido los plazos para el turismo pero las tasas a la hora que tomas estos nuevos plazos pasan a ser las tasas del mercado y como comprenderás las empresas sobre todo las chiquitas y medianas que están con el agua acá claro claro literal comienzan de las tasas especial que se les dio que recién se han comenzado a pagar este ahora pasas a tasas de mercado son empresas pues que no tienen ya ninguna viabilidad entonces puse en el artículo a este disco diciendo o sea diciendo al ejecutivo que se tienen que mantener las tasas especiales pero si puse por si acaso Casandina no tiene reactiva la de la frente porque claro lo que entiendes claro iba a tener pues una serie de contestaciones ¿no? o sea hay que tener cuidado con eso porque si no van a decir ah este habla para ¿no? en beneficio pues de entonces creo que hay que tener sí cuidado este por más que no tendrían al final estamos afectados todos no debería ser malo pero había que aclararlo para no porque si no comenzaba la pelea y no buscábamos no solucionábamos el problema buscábamos de solucionar el problema sí importante ahí antes de comentar por si acaso cafeteros cafeteras pueden hacer sus preguntas el equipo me las va a compartir para poder extenderlas a a Juancho lo que él acaba de comentar hace un momento de hecho es un mapeo de riesgos ¿no? un mapeo de riesgos que te lleva a tener ahí ya un disclaimer importante que claro ¿no? o sea seguro que frena ataques que naturalmente se iban a dar otro tema que también ya lo viene repitiendo bastante por tanto es clave es el trabajo en equipo ¿no? o sea un directivo más aún en una circunstancia compleja primero no siempre lo va a ver todo segundo si tiene alguna duda o consulta siempre es bueno también la vista no exterior quiero decir una vista paralela del equipo pero que va a tener seguramente otra visión un aporte y en temas complejos sí sí que suma y también pone a prueba el equipo ¿no? pone a prueba el equipo entonces ahí hay también una pauta importante que les puede servir eh Juancho y a ver frente a las diferencias por el sector tú estás en el sector turismo muy comprometido o sea y realmente como hablábamos antes de la conversación del café es un sector complejo que si no habla se encendia o sea alguien tiene que dar la voz porque literalmente está afectado años o sea ya son años ¿no? que viene un problema y viene otro entonces hay que marcar la voz ahí pero pensemos en sectores en general eh a los que de pronto de tu experiencia eh les puedes compartir como tres condiciones clave imprescindibles para tener una presencia digital eh importante como CEO y cuando digo importante no oh qué influyente oh cuántos seguidores no una presencia que le aporte a su empresa tal vez al sector y algo importante también a la ciudadanía ¿no? que un directivo comparte una actividad de su empresa es normal no está mal está bien pero que un directivo un líder de una empresa importante además de hablar de su marca hable de de un servicio ciudadano de una posición ciudadana ya es un tema que la gente espera porque la gente desconfía de las empresas y desconfía de las personas pero cuando las personas hablan esto puede cambiar y cambia entonces de tu experiencia Juancho de pronto hay tres claves que consideras pueden servir en general como condiciones para cualquier directivo estas son las tres más que tienes que tener que te recomiendo para que tengas una presencia en la que controles tu reputación que manejes ese tema de riesgos y sobre todo no calles en momentos en los que se desesperaría te puedas manifestar a ver no a ver no en un orden primero mi experiencia por lo menos sí lo que la gente quiere es cosas este primero información interesante ¿no? porque si tú vas a poner cualquier cosa algo que es obvio que ya es conocido eso no suma o suma muy poco en todo caso tú tienes que tener conocimiento real de lo que vas a poner pero pero además tienes que escuchar para tener ese conocimiento real no solamente puedes escuchar pues a lo que hay gente que solamente sigue pues a lo que quiere escuchar entonces entonces no sabes realmente lo que está pasando ¿no? entonces ahí tengo yo una ventajita que te dije porque como estoy por todos lados entonces tengo esa ventaja y si saco cosas interesantes de todos estos sitios que me ayudan a tener algo más de seguidores porque aporto cosas nuevas ¿no? eso creo que es clave después este bueno hablé de positivo ¿no? porque ya lo hablamos pero si 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 comenzamos a pelearnos que es creo que mucha gente entra a pelearse entonces este creo que la gente está harta de las peleas ¿no? o sea yo por lo menos estoy harto de las peleas este y después este algo más que que quería comentarles era este conocimiento clave hablar en positivo si me ha ido la otra ¿me dijiste escuchar? bueno conocimiento porque si si solamente escuchas una parte ¿no? este yo tengo un montón de amigos y amigas que que solamente siguen a lo que quieren escuchar pues entonces no entienden nada de lo que está pasando y Lima por ejemplo tiene un problema serio porque Lima este país está muy centralizado ¿no? y si hay poco conocimiento de lo que pasa fuera de Lima ¿no? no de todo por supuesto hay poco de todo pero fuera de Lima hay otra realidad en muchos casos ¿no? entonces este hay veces este en Lima se dicen cosas que que pueden afectar a a otras regiones porque no son no son ciertas o no son exactas ¿no? y viceversa también ¿no? yo acabo de estar hablando ahorita con con todo un grupo de gente de Puno porque estamos muy preocupados con el tema de Puno ¿no? y en Puno piensan cosas que en Lima no es así ¿no? entonces este en ambos casos hay hay que escuchar a todos para poder sumar para poder este tratar de sumar ¿no? entonces este creo que por ahí va el asunto tenía una tercera discúlpame no sé se me ha escapado no si ahí aparece la comentas directamente los dos temas que uno que ya has tocado pero quiero así también sirve sirve como pauta para para los ejecutivos el manejo de tus tiempos ¿no? porque los tiempos siempre van justos pero tú tienes una un tema de constancia en tus publicaciones ¿no? ojo que no es tu misma frecuencia ¿eh? constancia puede ser público tres veces a la semana y ahí están preparados y tal tres frecuencias si pudieras claro que bueno tres cuatro veces al día que genial no no pero eso es imposible en un directivo pero si tienes una constancia siempre lo van a leer a Juancho y siempre lo van a leer ahí con una foto y tal a veces un video ¿cómo manejas en tu caso y de pronto ojalá pueda servir para un poquito para para otras realidades otras otras circunstancias el manejo de tus tiempos ¿no? porque estás en reuniones en viajes en trabajo en equipo en estrategia en general ¿cómo haces? ¿en qué momento ese tweet? ¿cómo lo escribes? yo sé que tienes un equipo pero ¿en qué momento tienes ese espacio de ocho minutos para escribir? ¿cuáles son esos momentos? bueno yo también tengo una ventaja porque como tengo que tomar aviones en el avión es un tiempo para claro tiempo muerto antes en el avión leía y eso leía mis libros en el avión y ahora ahora ya me dedico a la en fin este en tiempo hay espacio siempre ¿no? yo soy una persona que se despierta muy temprano ¿no? y este y trato de revisarme temprano ¿no? me voy a mi terraza ¿no? y ahí planifico un poquito y no le estoy quitando tiempo a nadie ¿no? entonces porque claro en la casa la idea pues es tratar de estar pues con con tu familia ¿no? este en la en el trabajo hay que estar pues con ¿no? con sobre todo en estos tiempos difíciles tratar de estar pues con con tus con tus equipos ¿no? este este y claro yo tengo papá ya mayor que también tengo que estar con mis papás de vez en cuando entonces nunca hay tiempo para nada pero al final es es calidad de tiempo ¿no? no cantidad de tiempo y es cuestión de organizarse la tecnología nos está ayudando un montón ahorita ¿no? claro y la tecnología pues es es una maravilla no sé cómo hacíamos antes de la pandemia no teníamos nadie tenía Google Meets ni Zoom ni nada de estas cosas ¿no? este entonces sí es organización y calidad calidad de tiempo ahora yo creo que estoy jalado o sea todo el mundo me 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 critica de que de que tengo que atender más cosas acá 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 o sea hay que buscar pues este ¿no? este el balance ¿no? que no es fácil ¿no? no para nada y es clave y Juancho el interior de la empresa en Casandina tú como principal embajador de marca promueves también a la interna de tu equipo que también den el paso digital en sus contextos ¿no? o sea también imagino ahí también con siguiendo pues ciertas pautas para que no seas porque a veces pasa nos ha pasado con directivos que están solos o digitalmente parece yo siempre digo parecen el Oscar ¿no? están literalmente solos y no tienen más embajadores de la misma marca ¿no? y ahí de pronto hay un trabajo tuyo de inspiración de promoción y también de pauta estratégica para quienes quisieran acompañarte en un rol diferente ¿no? pero también hay comunicar acciones de Casandina un tema de turismo importante que también pueda apoyar a lo que tú haces ¿hay alguna acción así? hay algo la idea es que cada uno en su respectiva área pueda también aportar pero no se no se le obliga a nadie ¿no? si se le da la libertad si se tiene mucho cuidado con la marca por supuesto ¿no? entonces ahí sí tenemos bastante cuidado porque una persona que no tiene mucha experiencia o diga las redes pues son o sea bueno ustedes lo saben mejor que nadie ¿no? entonces hay que tratar de no equivocarse en las redes ¿no? entonces cuando se trata de hablar por la marca este sí somos muy cuidadosos y este sí este conversamos bastante ¿no? al final tener equipos funciona tener equipos nosotros hacemos algo bien bien bacán este a la hora de al mediodía ¿saben lo que hacemos? los directivos tenemos un un gimnasio y los directivos hacemos deporte ¿no? este tenemos una hora de deporte este y ahí sale un montón de cosas ¿no? entonces mientras estás relajándote también estás este ¿no? cambiando ideas oye quiero decir esto quiero hacer esto ahí salen a veces los temas del artículo o las problemáticas o las priorizaciones y también me dicen a mí oye la reunión que tienes con tu gerente los que me reportan a mí esta semana no la has tenido ya hay alguien que me ha dicho que no entonces también te jalan la oreja ¿no? este entonces eso es básico ¿no? ese tema de harta comunicación los espacios para tener la comunicación este claro eso ayuda eso ayuda un montón de acuerdo una pregunta de la que nos hacen ya quienes nos están viendo mira no sé si tú revisas el barómetro de la confianza este estudio de Edelman que se publica a inicios de cada año ¿ya? es un documento bien importante referencial para nosotros ¿no? ha ido mucho en la toma de decisiones muy acertado normalmente este año hablaba acerca del mundo polarizado ¿no? y de la confianza más en caída de los gobiernos y de los medios ¿no? y justamente las empresas eso es un estudio global no entra Perú pero sí está Chile está Brasil México Argentina Colombia este pero dicen justamente las empresas son las que de las cuatro instituciones porque también están las ONGs las empresas son las que tienen más confianza y con lo cual y además por el poder que tienen también de comunicación deberían tratar con su comunicación de propuestas romper la polarización que tenemos actualmente en el mundo ¿no? o sea de los globales la polarización está en todas partes y lo que proponen y también lo que dice que la gente espera es este trabajo en conjunto entre las empresas y los gobiernos ¿no? o sea que una manera inclusive que los gobiernos pudieran recuperar algo de reputación y las empresas fortalecerla es que pudieran trabajar juntas algo pues que en nuestra realidad es mucho más complicado pero justamente por ello y de eso viene la pregunta ¿no? o sea sabiendo que lamentablemente en el sector estatal la gestión es pésima ¿no? la planificación y ya lo estamos viendo en este preciso momento ¿por qué el sector privado no ha podido no está no tiene influencia en esta asistencia de gestión al sector público? o sea me refiero a los gobiernos ¿no? ¿por qué el sector privado con esto? porque de hecho hay grandes ejemplos hay mucha eficiencia hay todo un modelo de gestión que hace que las empresas crezcan en los momentos más complicados ¿no? ¿por qué no están presentes o no han podido estar presentes en un momento tan complejo como por ejemplo tenemos este fenómeno climático que estamos sufriendo actualmente ¿no? ¿qué es lo que pasó para que no tengamos con todo lo que pasó en 2017 y antes inclusive un pie adelante ahí para poder ayudar haber ayudado en evitar lo que estamos sufriendo ahora a ver sin lugar a dudas ahí la empresa tiene una responsabilidad ¿por qué? porque bueno así fuimos quizás medio educados donde nosotros teníamos que cumplir pagar nuestros impuestos y casi casi irnos a nuestra casa y claramente eso no funciona ¿no? o sea más claro ni el agua ¿no? eso no funciona menos en un país como el nuestro donde hay una descentralización mal hecha donde hay muchos recursos y la ejecución es no sé vamos a catastrófica es increíble entonces lo bueno es que yo sí que estoy en gremios ¿no? más que nunca en los gremios grandes además donde sí estamos haciendo muchísimas cosas apoyando a los gobiernos regionales locales al ejecutivo ahora porque los últimos los 17 meses del gobierno pasado se intentó y fue un desastre ¿no? porque la verdad tenían otros objetivos pero hoy día la empresa privada creo que está muy comprometida después de todo el desastre que hemos visto en apoyar y sí con los desastres naturales estamos subiendo cosas lo que pasa es que son muy malos comunicadores muy malos comunicadores yo he estado el otro día con un amigo en un avión todo el día estoy en un avión este ¿no? este que de frente el puente se chin el puente se chin este ¿no? este no se cayó el puente que estaba el nuevo puente sino el puente que habían puesto este porque estaban construyendo el nuevo puente ¿no? pero no estaba terminado entonces la empresa privada inmediatamente agarró una concretera mandó todos los camiones y en dos días pusieron el puente nadie se enteró me enteré yo porque estaba en el avión al costado del del CEO de esa empresa este estamos haciendo cosas impresionantes ahorita con ayudando a todos los sitios que se han afectado con este con los desastres naturales pero claro eso es una reacción al problema ¿no? este lo que vamos a hacer ahora ¿no? estoy en Confiep estoy en Comex lo que nos hemos propuesto hacer ahora es para ayudar justamente a ejecución es comenzar a hacer todo lo que se puede hacer obras por impuestos con una buena comunicación con los gobiernos regionales locales es clave obra por impuestos tenemos no puede no puede ser posible que comience la construcción de un hospital y se queden a medias tenemos decenas de hospitales sin terminar hospitales ¿no? entonces obras por impuestos y lo otro que funciona hasta que nosotros no tengamos buenos cuadros en los gobiernos regionales y locales y el ejecutivo la empresa privada tiene que ayudar tiene que acompañar lo otro es gobierno a gobierno gobierno a gobierno funciona muy bien otra cosa es que le pidan al gobierno que gana el concurso que haga tal cosa como dicen en el norte no, no funcionó gobierno a gobierno ¿cómo que no funcionó? por supuesto que no funcionó todos los puentes del norte la mayoría de puentes del norte son nuevos y no se ha caído ninguno con estas lluvias eso nadie lo dice ¿no? porque no conocen ¿no? este los hospitales los colegios están ahí no se ha caído ninguno están perfectamente funcionando los que han hecho gobierno a gobierno en este caso el gobierno británico entonces obviamente es que no le dijeron al gobierno británico o al que haya ganado que haga por ejemplo este el proyecto para que el agua del huayco no se meta pues a la ciudad de Trujillo eso comenzó atrasado porque bueno la burocracia que tenemos en este país todavía es muy grande pero ¿a dónde voy? este eso es lo que tenemos que hacer ahora como nunca ahora por impuestos y gobierno a gobierno y acompañar a todos los gobiernos regionales y locales que lo deseen tenemos que estar ahí al costado apoyando con buscando eficiencia conocimiento si es necesario contratando gente para que utilicen correctamente los recursos que tienen que son gigantescos oye por ejemplo ¿saben lo que está pasando en Puno? los gobiernos locales y regionales tienen solamente 48 meses para trabajar ¿no es cierto? 48 meses ¿cuántos meses ya se pasaron? Puno que le falta de todo no pueden hacer nada eso eso tiene sentido ¿no? entonces y otros que también han estado atrasados en el sur por suerte ya comenzaron ¿no? inclusive los gobernadores regionales radicales los conocemos a todos los radicales ya se sentaron con el ejecutivo y ya están trabajando porque eso es lo que tienen que hacer hay que dejar la política a un costado y lo que se tiene que hacer es ¿cómo no? en esos 48 meses tratar de solucionar los problemas por lo menos de infraestructura o básicos que tienen cada uno de ellos entonces a ellos tenemos que ayudarlos ¿no? y por otro lado hay gobiernos regionales que sí nos están pidiendo ayuda este y yo creo que se van a ver cosas muy positivas entonces este hay que yo sí soy positivo y creo que las cosas poco a poco van a ir mejorando pero sí la empresa privada tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora ¿no? y tiene que salir a decir lo que hace además claro porque si no seguimos como los malos y en verdad hacemos un montón de cosas buenas y también hacemos las cosas hacemos cosas malas y las empresas que hacen cosas malas para eso está la ley pues que le metan la multa y la cierre si fuera necesario pero este la mayoría de empresas hace cosas buenas la gran mayoría de empresas formales hace cosas buenas y eso se tiene que decir de acuerdo y sí claro o sea creo que has tocado una visión amplia partiendo de un reconocimiento ¿no? de temas pendientes del sector privado que hay que partir de ahí cuando corresponde partir de ahí y luego directamente ya acciones ¿no? y acciones ya directas operativas justamente en este momento de la crisis climática que hay todos esos embates terribles que se han dado por el ciclón y ahora mismo ya por el niño acciones ahora acciones durante y claro ahora que hablabas yo decía importante gran señal de las empresas ya no sería reactiva sino proactiva si tienen acciones digamos tipo en julio de este año a nivel de lo que sería el control futuro ¿no? de riesgos como el fenómeno del niño ¿no? o sea ahí por ejemplo si yo veo me pongo como una persona X que están teniendo acciones en julio agosto donde en teoría no pasa nada pero justamente si pasa la prevención pero comunicas porque si no comunicas igual estás en cero entonces sería ello importante ¿no? y otro tema importante también que señala Juancho es su participación en los gremios ¿no? o sea tiene que estar con pares o gente de diferentes sectores gente que tome decisiones ¿no? entonces después de todo eso comunicas ¿no? entonces aquí hay un tema y cierra con el positivismo ¿no? y es que no es fácil no es fácil creer pero si no crees ¿qué vas a hacer? o sea tienes que partir del positivismo ¿no? hay varias lecciones que uno dice uno puede a veces ponerlo en segundo plano pero ¿qué vas a hacer? o sea de verdad si no sientes que se puede ir por frito pues y si comunicas vas a ser o sea no se te va a creer vas a ser poco convincente ¿no? entonces es importante y justamente lo decía al inicio ¿no? la misión de un líder es estar en momentos complejos porque ahí ahí es donde de verdad se ve el liderazgo y lo segundo si tienes un error si hay una falta y tal con mayor razón hay que dar la cara ahí también se ve un líder no solo para decir oh estuvo mal lo reconozco sino ¿qué vas a hacer después? o sea que ahí también hay lecciones ya son fundamentales ¿no? casi el manual de liderazgo y luego luego te puedes ir a Twitter es así ¿ah? porque si no estás sitiando cualquier cosa no vas a ser consecuente ¿no? Juancho ya ahora sí para ir terminando última pregunta a estos líderes hombres mujeres que sí están en las redes que leen pero que de pronto porque ya pasé se ha sentido cuando hubo justamente este cambio en noviembre del 2020 cuando sale Vizcar entra Merino y se genera todo este problema político terrible y muchísimos directivos casi que todos siguen con este hashtag de pie se manifiestan y tal luego luego ya entra Castillo y todo en general va de lo polarizado al silencio ¿no? y ahora mismo este todavía creo no se logra esa dinámica que había antes ¿qué le dirías a los líderes mujeres hombres que toman decisiones en las empresas y de pronto no solo las grandes todas las empresas porque igual forman parte del desarrollo de un país con respecto a su presencia en internet porque en general también tienen que estar presentes y seguramente trabajando lo hacen pero no hay voces hay muy pocas y por eso te hemos convocado porque eres de las voces que se deben seguir ¿qué voz tuya les das a ellos para convocarlos ¿no? y que se sumen a una misión en sus sectores que es la que tú tienes como yo digo pasas de Casandina tú es el sector mismo ¿no? y hay muchos sectores golpeados ¿qué les dirías a ellos y a ellos? nos han hecho creer a muchos sobre todo las grandes organizaciones ¿no? este que no es mejor no hablar ¿no? y eso eso tiene que cambiar yo creo que está cambiando y y y y ojalá que que más gente se sume ¿no? este porque en verdad es bien fácil este las personas que conocen su respectivo sector hablar en positivo es facilísimo lo que tenemos que hacer es eso es conocer o sea primero invitar a todos a que hablen de sus sectores pero que cuando cuando tengan cosas importantes que sumen ¿no? entonces este y que comiencen porque este no es tan peligroso salir en redes para nada siempre y cuando este tengan los cuidados del caso no te pelees y hables en positivo si tú no insultas si tú no agregues y si tú das buenos consejos ¿no? algunos te criticarán pero si entras a redes sabes que vas a recibir críticas y si te critican déjalos ahí que te critiquen porque está bien pues es parte de entonces este yo invitaría trataría de invitar a todos a los empresarios y empresarias que que conocen bien hay unos tomes y tromes o sea es impresionante la la sabiduría que hay atrás es entrar a redes y a poquitos y hablar en positivo y dejar la política a un lado este dejar estas diferencias más bien busquemos lo que estamos de acuerdo que es la mayoría de las cosas yo creo que la minoría es donde estamos en desacuerdo dejemos eso por un tiempo este para comenzar a sumar este el país está está de cabeza el país este 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 último gobierno ha sido un un desastroso y venimos de presidentes tras presidentes de COVID de niños posiblemente si venía un niño grande ahora este si no nos comenzamos a unir ahora por lo menos los los peruanos hombres y mujeres que queremos que esto salga adelante no puedo decir que si no quieres que esto salga adelante mejor ni participes de redes salga a otro lado este comencemos a sumar oye es es mucho más sencillo siempre y cuando tienes un poco cuidado dices cosas que pueden interesarle al resto hablas en positivo sin herir a nadie y te controlas a la hora que te atacan es facilísimo no hay más que eso eh sigan a Juancho leanlo porque claro en la práctica que él tiene ya llega llega a tener ese control y no hay mejor manera eh realmente eso en general ¿no? de poder dominar algo si no si no lo si no lo practicas si no tienes y si no te equivocas no pasa nada si te equivocas siempre que lo reconozcas si sigues para adelante ya ya está hay un tema ahí este Juancho que remarco ¿no? vean el sector en el que está Juancho o sea es prácticamente el más golpeado del país en los últimos cuatro años golpeado pero de verdad o sea golpeado reducido a veces a la mínima a la mínima expresión y sin embargo hay un tema de seguir creyendo es positivismo lo que señora Juancho es importante es muy importante y lo segundo no lo he dicho ahora ya lo dijo antes que si tengo cosas que reconocer si la empresa tiene cosas que reconocer las reconoce entonces es importante también obviamente si yo tengo una falta y tal y voy a hablar bueno si la tengo mi falta en control de daños sé que me van a hablar de eso y por tanto tengo una respuesta que sea pues auténtica no es que voy a florear sé que te voy a decir y si me equivoqué te lo voy a decir y seguramente ya hice A, B y C para que veas que realmente hay un cambio ¿no? y entonces sí que puede salir entonces es muy importante el positivismo muy importante la honestidad la transparencia y lo que nos lo que nos comenta Juancho ahora también elegir a veces te decimos también elegir las batallas pero en este caso mira hemos pasado yo también decía elegir las batallas Juancho dice no elegir no pelear elegir proponer ¿no? creo que es también una de las de las conclusiones Juancho gracias por tu tiempo gracias por todo el trabajo que haces realmente es muy 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 aleccionador y espero que tras esta conversación que está grabada que va a estar siempre pública en nuestro canal de LinkedIn también lo tenemos en YouTube le sirva a muchos directivos y lo que actualmente hemos conversado con Juancho como enseñanzas va para el Perú y va para muchos países realmente hay muchos muchos conceptos que que sirven para cualquier líder que tenga mucho que decir y que quiera quiera aportar Juancho algo que decir para antes de ya despedirnos bueno este país es maravilloso este hablemos en positivo y yo creo que el futuro que tenemos acá es gigantesco ¿no? entonces vamos a apoyar todos con un granito de arena vamos a sacarlo más rápido adelante o sea que nada eso es lo que nos toca a los peruanos que queremos nuestro nuestro Perú bien dicho que estés muy bien Juancho te agradezco nuevamente ya conversaremos pronto tal vez en un café offline que estés bien y siempre gracias a Sebastián Ferreira que siempre están en los controles ahí de nuestros lives en LinkedIn abrazos hasta luego gracias chau chau nos vemos a chau chau Gracias por ver el video.